¡Ahhh! ¡Bonding, Gormoni! ¡A ver, Gormoni! ¡Ay, cuidado con el micrófono! ¡Cómo les va! ¡Gormoni con ese frío, chicos! ¡Con este frío! ¡Liante en carcha! ¡Pero mirá qué buena! ¡Y yo vine con ellas hoy, justamente esta mañana! ¡Roncó todo el viaje! ¡Porque te robaron dos de las pilerias! ¡Atrás, te robaron dos de las pilerias! ¡Y cuando se levantaba decía! ¡Yo no puedo creer lo que hacen ustedes todos los días! ¡Yo no puedo creer todos los días! ¡Nosotros lo hacemos por amor a Pato! ¡Oh, qué frío, Berni! ¡Por amor a Pato lo hacemos! ¡A por mí! ¡Nada más que por vos! ¡Nada más que por vos, mi vida! ¡Argentina! ¡Argentina! ¿Cómo andan? Muy bien, este muchachito está el miércoles en Barcelona y lo va a ver mi hija, la suegra, todo. Y el 22 está en Madrid, no me digas. Y yo habrá que irse, chiqui, chiqui. Bueno, hoy estamos divinas. Ustedes saben que elegimos los colores por el cual mamá, de chiquitita, nos puso una cintita a la semana, después ya nos reconocía. Yo tuve siempre una cintita celeste, Eugenia siempre una verde y Laura siempre una rosa. Y los Moisés tenían la misma cintita para ir colocándonos en el mismo lugar. Como los sobrinos del Pacto Donald. Al menos uno del Pacto Donald es uno verde, uno colorado y uno azul. Igual que nosotros. Bien, o sea, porque aparte cuando era bebé era más difícil diferenciarla. No, sí, era complicado. Lo importante era saber quién había tomado la loda y quién le tomó la mamadera, ¿viste? Porque había una que lloraba y las dos lloraban, una porque no había comido. Claro, pero ellos se confundían y alimentaban solo una. Claro. Y así les pasó a las pobres viejas que están robando. Y bueno, fíjate, a mí. ¿Cuál habrá sido? A mí me alimentaban de más. Y me decían la gordita. Bueno, mamá por eso tenía una libreta y anotaba para que no lo confundieran. ¿Y alguna era más propensa a enfermarse o algo así? No, no, porque nos enfermábamos iguales. Las tres iguales. Y terminaba una y empezaba la otra. Mamá se ha quedado sin vacaciones ratos, años. ¿Viste todo ese año de colegio? Porque te vas contagiando. Ella empezaba con la varicela, segunda varicela, tercera varicela. Después empezaba con papera, papera, papera. Así, años y años. Había meses que no salían. El moco era blancañero y los siete enano en casa. Lo más, fue simple, simple. Bueno, chicas. Perdón, me gustó esta cosa del niño. ¿Y dormían las tres en la misma habitación? Las tres en el mismo cuarto, así, en U. ¿En U? Claro. Primero, cuando vivíamos en Flores, teníamos un departamento muy antiguo, así que el cuarto era muy grande. Sí podíamos dormir. Poner las tres. Las tres paralelas con una mesita de luz cada una. Después ya cuando nos fuimos a ver el grano, ¿viste? Era más chiquito. Y ahí hubo un U. Hicimos una U y dormíamos las tres. ¿Cuándo se pararon? ¿A qué edad pasaron? Cuando yo me fui a vivir con mi marido porque me casé. Ah, o sea que hasta los diez. Pero si en esa época vos te ibas de tu casa cuando te casabas. No, bueno, claro. Pero en esa época nos redivertíamos. No solo queríamos, cerrábamos la puerta y no. Lo que ellas no saben, que yo fui la última en casarme. Yo me quedé en esa casa, en ese cuarto que miraba así. Y dije, uy, qué bajón. Viste, uno hubiera dicho, vamos, asco todo. Si yo tengo un nido vacío desde que me casé. Siempre. Lo tuyo es crónico. ¿Vos tenés un complejo de algo? Sí, un crónico. Un nido vacío. No lo que hubiera... Bueno, no lo digas. No lo digas, no digas. Bueno, cuéntenle a la gente cómo están vestidas porque después me matan la pregunta. Mirá lo linda que están por vivo. Estamos divinas vestidas por Paula y Agustina Domínguez. Richi. Oh, ya estoy... Volvón de nuevo. Una vez que la dice... Apreta, apreta. Ella graba. Empezamos de nuevo. ¿Cómo les va? Nosotros tenemos hoy divinas vestidas por Paula y Agustina. Richi. Muy bien. Estas remeritas que son de lana, abrigaditas, con un cortecito, tipo diría princesa, como se decía en nuestra época, atrás, larguitas. Stim. Y de unos colores... Muy lindos. Muy lindos. Todas bordaditas acá, ¿eh? Sí. Yo diría que princesa no, porque princesa me puse y me saca arriba. Sí, corte más o menos. Es como se usa ahora, mirá divinas. Todo bordado, queda lindísimo. Y con unos jeans o con unos también, unos leggings, con unos oxfons, lo que quieras. Estamos re cancheras. Estamos hoy muy, muy juveniles. Sí. ¿Te va a gustar seguro, Laura? No, a mí me gusta. Porque a ella le gusta a veces el señorora. Sí, sí. Yo soy señora. Todas somos señoras, pero podés ser una señora juvenil, canchera. No, una señora que siempre estás con el pelo recogido, como es el que vino mamá. ¿No la viste, mamá? Mirá vos, ayer me anduvo en YouTube y trajimos a mamá y mamá no pudo hablar. Yo les cuento, anoche me quedé dormida en Pilar, ¿no? Entonces me pasaban a buscar. Claro, me pasaban a buscar tres horas antes de lo que yo estoy acostumbrada. Entonces suena el despertador y tú dices, ¿qué está sonando? Digo yo, ¿qué es lo que? Un frío, un frío impresionante. Y ella dijo, 7 y media, 8 menos cuarto me vienen a buscar. No, 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 8 menos cuarto me vienen a buscar la Panamericana. No, no, no. ¿Qué despertaste antes? 6 y media sonó el despertador. Cuando suena el despertador yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué suena? ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿Cómo me llamo? ¿Qué tengo que hacer? No, todo al mismo tiempo. Imagínense si de día, de día está media perdida, imagínense 6 y media. No, no, de noche cerrada como si fuera la una de la mañana. De noche, de noche, entonces yo empiezo, porque yo me confundo. Cuando yo duermo en Buenos Aires creo que tengo el baño del otro lado y en Pilar lo tengo de la derecha. Entonces yo dije, me levanté tan temprano. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en Buenos Aires o estoy en Pilar? No, pasa eso, pasa eso. Entonces iba para un lado, no, el baño está del otro lado. Bueno. Horacio, qué maltería. No, 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 se roncaba, roncaba. No, digo que en todos los años, Horacio. ¿Qué miércoles me pongo? ¿Viste que tengo que tener las cosas porque mañana tengo que...? Y lo hice tan rápido que de repente me manda un mensaje de la hora y dice, ¿ya estás? Y yo digo, bueno, sí, espera, estoy tomando algo. No, no, un espanto. Yo dije, ¿ya estás? Me dice, pero para qué. Digo, estamos abajo. Para colmo, es hora 7 y cuarto de la mañana, 7 y cuarto. Entonces yo digo, uy, ahora me siento en el auto y hasta las 9 y media no puedo hacer nada en ese auto. Baviaba, querido, no roncaba, baviaba. Y se despertaba y decía, ¿llegamos? Digo, no. Ustedes en todos los días, se volvía a dormir. Qué bárbaro. O sea, que se levantó, se levantó más tarde que si hubiera estado acá en Buenos Aires. No, 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 un disgusto. Y aparte, cuando íbamos cada vez que iba amaneciendo, íbamos viendo la helada. ¿Cuántos kilómetros harán más o menos? ¿Cuántos kilómetros harán más o menos? Cien por día. Cien por día. Cien por día, porque son 50. O sea, que somos, yo hago un poco más, ¿no? Capaz que me... Pero vos sos hombre. Vos sos hombre. No, bueno, bueno. Los hombres siempre hacen lo que poco más que las mujeres. Pero no, a lo que me refiero es a las distancias. O sea, confluimos en Eugenia, pero uno viene del norte, otro del sur, de lejos, así, y acá, pum. Claro, pero vos manejas. No, no. Bueno, el que maneja tiene mil kilómetros ya sentados. Eso es lo que pasa. ¿Qué tal que no se sentamos? Ahora entendés por qué no se sientan, Lara. Porque Lara empieza, ¿por qué no se sientan? Tampoco no se... Y claro, vienen así en el auto, hace tres horas. Tres horas estamos sentadas. Aparte, la dos horas... Bueno, entonces, si no se quieren sentar, que bailen, dicen. No se sientan. Pero me pasó a mí. Lo que me pasó a mí, yo bajo en el auto. Vamos a... Y tenía que elongar, porque hace dos horas que estoy sentada. Elongemos, digo. Hagamos... Bueno, sí, mi amor, hay que elongar. Pero esa gente se ha crecido, pero solamente por el paso y además por el público. Perdón. Quiero una canción, quiero un sustito, por favor, que nos sorprenda. Ahí está, bien. Un tema... El primero que se te ocurra, algo rarísimo. Para bailar. Tenga mucho o poca edad, cualquier ritmo bailará. Lo que pongas lo tienes que bailar. Ah, para bailar. Claro, lo que pongas hay que bailarlo. ¡Epa! 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 ¡Uuuuh! ¡Sabor, sabor, son! ¡Para coser, sabor, sabor, son! ¡Ahí está! ¡Muy bien, también! Me gustó, bien, bien. Ahora, yo les digo una cosa. Recién que había metido un gol... ¡Aprendeción! ¿Esta? ¡Enganchado! ¿Esta? ¡Más rápido! ¡Esta es más rápido! ¡Deje de incisionar! ¡Deje de incisionar para la música! ¡Esta es! ¡Uh! ¿Cómo se llama de la banda esta? ¡Loco para vos! Son... ¡Acto! ¡Esta es más de nuestra época! ¡Epa! ¡Esta es la que se practicaba con la puerta, ¿te acordás? ¡No! ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Sí! Para bailar rock, la gente que estaba sola practicaba con la puerta, con el by-benet, ¿eh? ¡Ay, qué divín! ¿Vos querías el hongar, Eugenia? ¡Sí! A ver, vosotros... ¡El hongar no está muy barro! ¡Uno más! ¡Uno más, dice! ¡Uh, ¿esto? ¡Esto, eh! ¡Esta la baila mi Julieta, que no se lo que hace! ¡Hay que bailar más, señores! ¡Qué lindo que es bailar! ¡Por Dios! ¡Qué no sé! ¡Qué no sabe del ejercicio que es! ¡Anda la gente ahí preocupándose, leyendo el diario! ¡Ah, va viendo fútbol! ¡Pero bailar y poné fútbol! ¿Cómo viendo fútbol? ¿Qué vas a ver fútbol? ¡Vas a bailar! ¡Apáganme el fútbol y vení a bailar! ¡Recién estamos viendo que ganó Uruguay! ¡Hay un bombonazo de Uruguayo! ¡Escúchame! Porque recién estaban preparados...